Y bueno gente, todavía nos falta la pasantía en Malibu. Cuando el dúo que viene termine de cantar, yo les voy a decir cómo es que ustedes pueden estárselo ganando. Y bueno, tengo el placer y el gusto de presentarles a ustedes en esta noche a Don Leo Bando y Mía Araujo. Voy a estarles pidiendo que pasen, Don Leo y Mía. De verdad que es un gusto tenerles por acá. Y bueno, musiquita en vivo, ¿verdad que sí? ¡Qué belleza! Para que todos disfrutemos. Bueno, ahorita yo les preguntaba y me decían que como dúo son dúo romances, ¿correcto? Si gustas puedes hablar en ese micro para que te escuchen, ¿verdad? Ajá, ahora sí. Y bueno, vamos a platicar un ratito porque quiero que nos cuenten cómo empezó el dúo romances. Te lo puede contar mejor Leito. Bueno, dúo romances es una, por decirlo, una versión más pequeña del grupo Opus 4, que es el grupo que yo tengo desde hace 40 años más o menos. Pero Opus continúa. Opus continúa y de hecho Mía es la cantante de Opus. Cuando es el grupo Opus somos nosotros dos y hay un otro cantante más y un percusionista. ¿Cómo se llaman ellos? Para también hacerles publicidad, ¿verdad? Bueno, se llama José Estrada y Cristian Madriz. De las canciones que ustedes nos van a cantar, normalmente tocan todo tipo de ritmo, como para un evento, una actividad. Exacto, tocamos tanto música para escuchar, como música trova, música plancha, pero también hacemos bailable, ¿verdad? Música bailable. Hoy vamos a hacer uno de los temas bailables, que es un tema original, que ahí vamos a... ¿Quién compone, don Leo? Yo compongo y Mía también es compositora. ¡Ay, qué bonito! Sí, sí. ¡Qué bonito! Y se han juntado los dos a componer un tema, que sea de ambos. Bueno, sí, recientemente acabamos de grabar uno que se llama Mar Azul, pero hoy no lo vamos a presentar, sino que en el próximo programa. ¡Ay, qué bonito! Bueno, ya les dejamos las puertas abiertas a ellos para que en otro programa puedan venir y presentarnos el tema y también disfrutar nosotros de esta hermosa música que nos traen, Música para Enamorar. Con solo el nombre de Música para Enamorar, Mía. Exactamente. ¿Y desde cuándo se conocen ustedes? ¿Qué es esa risilla? A mí a todas las preguntas... ¡Ella se ríe! ¡Pregúntale a Leo! Porque antes estaban hablando cuando vino el grupo Caramelo. Los amigos de Caramelo estaban diciendo que siempre los hombres no se acuerdan, pero en este caso es al revés, porque las fechas conmigo no van mucho. Entonces, Lévese que sabe. Mía trabaja hace tres años, exactamente un 3 de marzo, vea qué memoria la mía que comenzó. Se los dije. Pero yo la conocía anteriormente, la admiraba mucho porque salía por televisión y cantaba. Y fui a escucharla en un lugar y después la llamé por teléfono, ensayamos. Desde hace tres años estaba con Opus 4 y con el Dúo Romances. Te decía que el Dúo Romances es como una versión pequeña porque, digamos, trabajamos en restaurantes, en bares, en lugares. En una casa, por ejemplo, no quieren mucha gente. Entonces, nada más Mía y yo y entonces hacemos mucha variedad de música, ¿verdad? ¿Y qué nos van a cantar ahorita, don Leo? Bueno, hoy vamos a hacer tres temas. Uno que se llama Te Quiero, Te Quiero, que lo hizo muy popular Nino Bravo. O una canción mexicana bellísima que se llama Malagueña. Y cerramos con un tema original, un tema mío que se llama Mi Nombre Salsa, que lo grabó Marfil y que se hizo muy popular, tanto en Costa Rica como en otros países. Y cerramos con un tema mío que se hizo muy popular.